Yo, cuando sea más yo Quiero ser niño otra vez Quiero ser niño otra vez Quiero ser niño otra vez Yo, para envejecer Quiero volver a la niña Quiero volver a la niña Quiero ser niño otra vez Yo, cuando moriré Quiero volver a esa mujer Que en nueve meses me formó Quiero volver a renacer Yo sé que posible no es Que sólo en mi mente puede suceder Que cuando mueras Ya no vuelves a vivir Que se te acaba El existir Yo sí puedo soñar Nadie me lo va a impedir Lo intentaré Y volaré Y como un niño Jugaré Otra vez Yo, cuando moriré Quiero ser niño otra vez Quiero ser niño otra vez Quiero volver a esa mujer Que en nueve meses Que en nueve meses me formó Quiero volver a renacer 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 Y yo, cuando sea mayor, quiero ser niño otra vez, quiero ser niño otra vez, quiero ser niño otra vez, ser niño otra vez.